¿Qué tal amigos? Bienvenidos, hoy tenemos compresor nuevo y algo muy importante pero que muchos no se dan cuenta es desde el empaque, cuando tenemos un buen empaque la caja, cuando tiene todas las especificaciones, el color acá también traen todas las características y además algo muy importante tiene estas manijas para manipular la caja o para sacarlas a veces no pensamos esto a veces no lo pensamos pero es muy importante porque tienes que deshacer la caja para poder sacar tu compresor del empaque y aún así esto te sirve hasta como de funda para guardar tu compresor de nuevo ya lo estuvimos usando, ya lo estuvimos utilizando pintamos ya el invernadero pero quieren ver más, quédense Dulce Squad el canal de las herramientas ¡Gracias! 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 Pues que es lo que incluye este compresor como viene en un paquete trae cosas muy buenas tiene la pistola es una pistola que ahorita hablamos más a detalle de esto porque de hecho va a necesitar su propio video porque es de las mejores pistolas que tiene Bonnie o que más me gustan por lo menos incluye una manguera de PVC y el separador de agua estas armado la neta son de los mejores productos que tiene Bonnie o para la gama profesional o ya que ya le estás entrando a un nivel más industrial también podría ser pero ya como que está subiendo de nivel con este tipo de compresor, este tipo de compresor mi recomendación es exactamente para eso ¿por qué comprarlo? ¿para quién comprarlo? para personas que a lo mejor empezamos con nuestro compresor de 20 o de 25 litros o de 2 caballos, bueno vamos a 3 y medio caballos ya trae potencia y además 50 litros de aire ya te rinde mucho más tiempo el uso del aire y además si usas una pistola como esta que es LB LP que es el Low Volume Low Pressure pues te funciona perfectamente por eso es como que la pistola pues ideal ¿no? que deberías tener que no puedes gastar a lo mejor tanto pero sí con calidad profesional completamente también bueno el separador y la manguera esta manguera muestra el lechuy no les miento tiene como 5 años y es la que usaba con un compresor que también hice un video y vean o sea ya aquí está funcionando es la que estoy usando en este compresor y era igualita la compré en Sodimac esa vez y bueno me ha durado perfectamente compré de otras marcas y la neta no me duraron es neta ¡Gracias! una excelente opción si quieres como que mejorar tu equipo esta es la opción esta es la opción ya funciona bastante bien la vamos a tener en uso también les voy a mostrar los usos que les dimos pero bueno ahí está especificaciones recomendación ¿qué más quieren? buena vibra a todos suscríbanse denle like al video y ¡Adiós! ¡Qué agradable sujeto! para más información sobre productos Goni visita su sitio en internet Dulce Squad el canal de las herramientas